¡Señores y señoras! ¡Este es el estilo y sabor! ¡Tenidos ramos! ¡Para todo el Perú! ¡Yau, yau, niña chay! ¡Maital, cahuach, canqui! ¡Yau, yau, niña chay! ¡Maital, cahuach, canqui! ¡Nyuhay, atal, cahuach, canqui! ¡Yanda y quita fina! ¡Nyuhay, atal, cahuach, sombra y quita fina! ¡Todo bailando, todo gozando! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Carnaval, carnavalito! ¡Gosa, tecora, suscita! ¡Asiseraile, miallamuto! ¡Yau, yau, niña chay! ¡Maital, cahuach, canqui! ¡Yau, yau, niña chay! ¡Maital, cahuach, canqui! ¡Nyuhay, atal, cahuach, canqui! ¡Todo bailando, todo gozando! ¡Epa, empa, empa! ¡Agua, agua! ¡Serventina y pica, pica! ¡Como baila lunes! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pimni wangita, maimini wangita! ¡Pimni wangita, maimini wangita! ¡Yosoi bukianita, kaipi purishkan ni! ¡Yosoi bukianita, kaipi pasyashkan ni! ¡Kuri na kapimi, puri kabushkan ni! ¡Pasia na kapimi, pasyashkan ni! ¡Kuri hmana, kuri kuri china ira iku! ¡Pasia hmana, pasya, pasya china ira iku! Y así se goza en Puccio y todo el departamento de Yacucho ¿Sí o no? Nicacio Rojas y Netflix Todo gozando, todo gozando, todo gozando ¡Oh, oh, vamos a ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Uñuy ch yanlış! Mis que mis que puny voy a manger Mas curie las noches Una de ellas más, una de ellas más Limp a su wentz ¿Qué tal bebida? ¿Qué tal cu bon ceremony? Miski, miski, puño y chayay, que tal vida, que tal suerte Miski, miski, puño y chayay, luna, liamba, chure, liangua Miski, miski, puño y chayay, luna, liamba, guagua, liangua Miski, miski, puño y chayay Hey, 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 y todo saltando Todo saltando, todo pelando, todo saltando Carnaval, carnavalito Como canta turbas Carnavales, carnavales, chaynama, chaynama, putimunqui Carnavales, carnavales, chaynama, chaynama, putimunqui Warmas, chayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Chayán, fuyas, caí, solteras, chayán, fuyas, caí Chayán, fuyas, caí